Este martes por la mañana se le preguntó a la regidora Hilda Samaniego Leiva cómo sigue el proceso de nebulización en las escuelas en donde ella puntualizó. Las nebulizaciones se van a dar cuatro por escuelas para que resulta el efecto que debe tener. Aparte los papás deben descacharizar estas escuelas. Entonces ya ahorita van un aproximado de unas 16 comunidades atendidas y van, ahorita no te puedo dar más o menos el dato, no lo tengo, pero ya tenemos el reporte. Por otra parte el sector salud es el que apoya las escuelas, asimismo ellos utilizarán el recurso en escuelas rurales. Nosotros con lo del recurso que teníamos para becas, con ese recurso se va exclusivamente a las escuelas rurales. Aquí también van varias escuelas en lo que es el municipio aquí en la cabecera de Celaya que se están atendiendo, pero esas son por sector salud. Por último siguen trabajando las nebulizaciones ya que continúan con casos de dengue en maestros y alumnos. Con imágenes de Luis Alberto Silva, Informo para Vianoticias, Monserrat Maldonado. Gracias.